Cuando un amigo se frustra en su intento de triunfar Cuando un amigo se frustra y se tiene que marchar Queda un espacio muy difícil de llenar Porque el otro que venga será otro mundo y no será igual Cuando un amigo se frustra te vende una decepción Que provoca tanta rabia que hasta pierdes la razón Porque a un amigo hay que saberlo querer Saberlo comprender, saberlo llevar Porque un paracaso de un amigo verdadero Escondido certero que te rompe el corazón Cuando un amigo se frustra Cuando un amigo se frustra Cuando un amigo se frustra Y se tiene que marchar Cuando un amigo se frustra Si es de un amor verdadero Es como echar leña al fuego que hace alterar el corazón Cuando un amigo se frustra Te vende una decepción Cuando un amigo se frustra Cuando un amigo se frustra Lo sientes en cuerpo y alma y hasta pierdes la razón Cuando un amigo se frustra Válgame Dios que dolor Cuando un amigo se frustra Se vuelve loco cualquiera Al ver que todo te ciega cuando no lo ves triunfar Cuando un amigo se frustra Queda un espacio vacío Si se marcha de tu lado Se sufre y llega el quebranco Cual si pierde un hijo mío Cuando un amigo se frustra Cuando un amigo se frustra Cuando un amigo se frustra Se te rompe el corazón Cuando un amigo se frustra Ella está pierdes la razón Porque si tú lo has querido Te ha robado el corazón Cuando un amigo se frustra Por un amor verdadero Cuando un amigo se frustra Te da pánico y da miedo Y es como un tiro certero Que te rompe el corazón Cuando un amigo se frustra Que provoca decepción Cuando un amigo se frustra Comprendiendo su fracaso No hay amor tan solo llanto Dolmento y desolación Cuando un amigo se frustra Cuando un amigo, cuando un amigo, cuando un amigo Cuando un amigo Cuando un amigo se frustra Que ocasiona tanta rabia Te frustra, te desengaña Y hasta te mueres de amor Que te rompe el corazón Te rompe el corazón Que te rompe el corazón Gracias por ver el video.